Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, doctor García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se vio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de Tigres se enfrenta al Puebla Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de los Tigres vencerá al Puebla Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, damos inicio a la jornada número 16 Y en esta ocasión amigos, el equipo de los Tigres recibe en cancha del Estadio Universitario al equipo de Puebla Así es amigos, este partidazo se va a disputar el día de hoy, este juevesito, en un horario bastante peculiar Y dará inicio a las 8 de la noche, ya lo saben, hora de México, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los dirigidos por Robert Dante Silboldi, como recordaremos la jornada pasada, visitaron al equipo de Querétaro En esa ocasión amigos, terminaron por empatar en un partido bastante parejo, ya que el marcador terminó 0 a 0 Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Puebla, visitaron al equipo de Necaxa Y en esa ocasión amigos, también terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos y el marcador terminó 1 a 1 En la tabla general, encontramos al equipo de los Tigres en la posición número 7, con 22 puntos Mientras que el equipo de Puebla, los camoteros, se encuentran en la posición 14, con 17 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de los Tigres y el Puebla, lo podrá seguir por la señal en vivo de Cracks, este partido solo, lo podrán seguir por el canal 5 de Televisa Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que tú no te lo pierdas Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video